Un saludo para todos, bienvenidos a la edición 244 del noticiero orquídeo cesano La Iglesia en Acción. En esta ocasión los acompaño desde la parroquia personal penitenciaria Nuestra Señora de las Mercedes. El pasado martes 24 de septiembre Nuestra Iglesia celebró a Nuestra Señora de las Mercedes. Una ocasión para unirnos en oración por las personas privadas de la libertad. Es por eso que hemos venido hasta esta, la parroquia personal penitenciaria, lugar que se encarga no solo de acompañarlos a ellos sino también a sus familias. Además de formar a los agentes que se encargan de llevar el rostro de Jesús a cada uno de los centros penitenciarios de nuestra ciudad. Desde aquí, toda la actualidad de Nuestra Arquidiócesis de Medellín. Comenzamos con una invitación muy especial para que el próximo sábado nos unamos como iglesia junto a María. El próximo 28 de septiembre nos volveremos a encontrar en Nuestra Gran Peregrinación Mariana. Una tradición que lleva años en Nuestra Arquidiócesis de Medellín y que este año tendrá lugar nuevamente en el Cerro Nutibare. Esta vez nos encontraremos a las 6 y 30 de la mañana para vivir juntos un gran rosario de aurora arquidiocesana. Y para que caminemos junto a María demostrando que ella es la aurora de la mañana, estrella del nuevo día y reina de la evangelización. Les recordamos a todos los misioneros y coordinadores que se encuentren también en esta peregrinación mariana pues será el envío misionero para todos ustedes. Se acerca este mes importante para nuestra arquidiócesis. El mes misionero estamos llamados a vivir, amar y servir. Veamos. Octubre ha sido para nosotros la ocasión de una proclamación especial de la Palabra de Dios y una disposición a escucharla con el corazón abierto. Todos invitados al mes misionero. Queremos que sea un momento en el que reavivamos nuestra fe, en el que logramos una mayor unidad en nuestras parroquias, en que pedimos a los laicos que vivan con ardor su compromiso apostólico, en que trabajamos también para que los alejados se reencuentren con su iglesia y descubran de nuevo la alegría de seguir a Cristo. Tenemos la ocasión de un mes misionero. Invitados todos a las celebraciones, a las asambleas, a los momentos en que visitamos las familias, a las distintas iniciativas que promuevan las parroquias. Bienvenidos todos a este mes de gracia y de experiencia del amor de Dios. Los animamos pues a vivir este mes misionero con el corazón abierto. Desde la Conferencia Episcopal Colombiana nos llega un balance de cómo va la Copa de la Fe. Ese espacio en el que los sacerdotes se unen para jugar, para construir y para hacer iglesia. Veamos. Diócesis de Río Hacha. Más de 500 sacerdotes colombianos reunidos para vivir la fraternidad en una fiesta de fe y fútbol. Con delegaciones de las iglesias de Venezuela y México. En el Centenario Misionero nos la jugamos por la misión. Así va la Copa de la Fe 2024. Mucha alegría poder cantar mis primeros dos goles en esta copa. Pues yo creo que es un momento de compartir también y agradecer al equipo que en el fondo es el que permitió que yo pudiera anotar estos dos goles. ¿Y cómo fue alguno de esos goles? Cuéntame. Bueno, el primero fue de penalti, el segundo fue un centro que mandan y yo puedo definir con pierna y cierre. ¿Cómo se han sentido como equipo en esta Copa de la Fe? Pues yo creo que ha sido un momento especial de compartir. Nosotros nos reunimos igual cada miércoles en fraternidad. Esta es una oportunidad para compartir también nuestro ministerio. Agradeciendo también a toda la gente de acá, de la Guajira, que nos ha acogido con mucho cariño. ¿Y qué tal ese rival en ese encuentro de esta mañana? Que también además es uno de los grandes favoritos en las Copas de la Fe. Difícil, difícil. Ya la Copa de la Fe del año anterior lo habíamos enfrentado. Era un partido complicado y pues hoy lastimosamente no nos llevamos el resultado. Pero bueno, acá tuvimos la revancha. Agradecemos a la Conferencia Episcopal por este informe y los invitamos a todos a seguir en Instagram Copa de la Fe Col. Y así estará el día de todos los ganadores que tendrá esta competencia. Gracias a ustedes por seguirnos siempre. Hasta aquí la información del día de hoy. Si quieren saber más sobre esta parroquia personal penitenciaria, pueden hacerlo mañana en nuestras redes sociales y el próximo domingo en Al Día con la Iglesia a las 4 y 30 de la tarde por el canal Televisa. Gracias por seguirnos. Estamos en Instagram como Aereco Medellín 1, en Facebook y YouTube como Arquidiócesis de Medellín y nuestro sitio web www.arecomedellín.co Dirige Santiago Roldán, produce Erick Torres, Eni Ramírez, Valentina Vélez quien les habla. Bendiciones para todos. Gracias.